Kiev vuelve a verse asediada por los impactos aéreos de los drones suicidas enviados por Rusia. Es el segundo ataque de este tipo en una semana. Además de la capital ucraniana, otras nueve regiones fueron atacadas con drones. Todas las noches y todas las mañanas el enemigo aterroriza a la población. Puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá doblegarnos, afirmó Zelensky en su cuenta de Telegram. Todo esto a pesar de que el pasado viernes el presidente ruso negara la necesidad de nuevos ataques masivos contra Ucrania. Uno de los impactos alcanzó un edificio de apartamentos y dejó al menos cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada de seis meses. Otra veintena de personas fueron rescatadas del mismo edificio, situado en un céntrico barrio de la capital. Las autoridades aseguraron que se escucharon un total de cinco explosiones a lo largo de la mañana, pero que la mayoría de planeadores fueron derribados por la defensa antiaérea. El ministro de Exteriores de Ucrania apuntó a Irán como cómplice del ataque, al ser el proveedor de este tipo de artefactos, y llamó a la Unión Europea a imponerle sanciones, al igual que con Rusia.